Más de 900 intelectuales, académicos y artistas se reunieron para apoyar a Claudia Seinbaum. Y también el pensamiento crítico que consolide a nuestra alumina. Vamos a ganar este 2 de junio y también, por primera vez, una mujer encabezará los destinos de la nación. Precio, 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 Precio. Muchas gracias por su presencia y por su gran situación activa y reducida con las demás. Hasta el próximo dos pedugas y también dos situaciones muy importantes. Este domingo, el 16, en este mismo espacio, a las 9.20 horas, les invitamos a acompañar a nuestra próxima fecha de gobierno, Clara Bucada. El evento, las ideas y las causas, nos unen a contar. Aquí, este domingo, a las 9.30 horas, y después, en miércoles 29, 4 de la tarde, gran cierre de Campana. Con la doctora Claudia Sheinbaum, sigamos a hacer historia desde toda la Ciudad de México.